Esto es Peluches Show TV Y después se ríe, se va y le insulta Le insulta porque la señora no consiguió lo que quiso Pero dejamos eso a un ladito Porque vamos a ver ahora un videito De cómo se desenvolvió Nicola Y la cantidad de gente Que fue a este establecimiento A ver a Nicola Porchela Y lo disfrutaron juntos Y lo vamos a ver de inmediato Peluches antes, los invito a suscribirse a mi canal Activar la campanita de notificaciones Para que puedas ver más y más contenido como este Adelante Es impresionante Peluches La cantidad de gente que fue a ver a Nicola Porchela Dios santo Así vivió Campeche La llegada de Nicola Porchela Y así disfrutó Ahí tomándose un selfie Harto Red Bull Harto trago claro Todos mayores de edad Obviamente No disfrutando pues la llegada de Nicola Y también el show que iba a brindar en este establecimiento Y la respuesta de la gente es única ¿Cómo estamos? Y todos gritan Wow La pasaron increíble A pesar de lo sucedido La gente Perdón Los fanáticos La pasaron Súper y también emocionados A ver a Nicola Y Nicola Porchela Siempre agradecido por todo ¿No? Qué bonito Qué bonito que sea agradecido Con todo lo que le está pasando Sea agradecido con los fanáticos Con su Con la gente que Que lo llevó A Hasta donde él se encuentra ahorita Qué increíble lo que está haciendo Nicola Porchela Sin duda en México ¿No? Felicitaciones Nico Felicitaciones a los fans también que han logrado esto Increíble Hasta las lágrimas me van a sacar nunca Salí de la casa sin pensar todo lo que estaba pasando acá Hasta las lágrimas me van a sacar De ley De ley De ley que también ha llorado seguro en casa De De la emoción No de tristeza De la emoción por tanto amor Por tanto apoyo Él Como mencionó en algún momento Salió de casa Para ir a un Reality Que Prácticamente no era muy conocido O no era conocido Ya en México Se ganó el corazón De los fanáticos mexicanos Quedó en segundo lugar Harta chamba Harto trabajo Tiene Saliendo De la casa Lo llevan a diferentes lugares Para que se vea Con toda la gente Con todo el público Y que más Que más quiere O sea Que más necesita Si lo tiene todo absolutamente Falta que solamente llegue su hijo Su mamá Y esté con él viviendo allá Son papeleos Trámites Pero ya lo tiene todo Y los fanáticos son todo para él La verdad que voy a tratar De tomar Remoto Porque yo sé que Con la mayoría De todos acá Porque No soy Y ustedes Wow Wow Esta emoción Embarga A todos los fanáticos Que gritan Gritan al verlo Gritan a escuchar algo De Nicola Y sin duda El apoyo Siempre es Constante Y está muy seguro Lo que dice Todo lo que me pasa Es por ustedes Todo lo que me pasa Es gracias a ustedes Y es así O no es así Peluches Es así Todos los fanáticos Pues No es que decir Que tienen la culpa De lo que le pasó A Nicola Porchera Todos los fanáticos Son responsables De las cosas Que está viviendo Nicola En este momento Desde su llegada Al programa hoy Desde la segunda De invitación A su programa hoy Desde su tercera Llegada al programa Hoy Desde su salida Con Anita Desde tener una relación Amical con Anita Desde conocer más gente Desde que lo llamen Para aquí De lo que Lo llamen por acá Que todos quieran Una entrevista con él Que vaya a un lugar Pues a un establecimiento Discoteca A pasarla bonito Con la gente Y que ocurra Todo esto Que ustedes están viendo En pantalla Es emocionante Es increíble Sin duda Es un artista Que se merece esto Y mucho más Él es De las personas Agradecidas Siempre Ante Los fanáticos Porque creo yo Que todos los artistas Tienen un crecimiento O suben cada escalón Gracias a los fans Si no estuvieran los fans Solo no lo pueden hacer Y eso lo sabe muy bien Nicola Por eso Su corazón agradecido Agradecido Por todos los fanáticos Increíble Lo que está pasando Increíble Peluches Todo lo que ha vivido Nicola Porchela Lo que está viviendo Mejor Porque aún no ha acabado Todavía Increíble Me emociona también Porque Él Se lo merece ¿No? Se lo merece Por todo el esfuerzo Que está Haciendo Por todo el esfuerzo Él comentaba En unas historias Que no ha podido dormir Porque Le embargaba la emoción También no ha podido dormir Porque sale del evento Se fue al hotel A descansar un par de horas Tenía que viajar Y regresar Porque tenía trabajo hoy Y ese es el movimiento De Nicola ahora ¿No? Está para aquí Está para allá Y tiene que aprovechar Su momento Porque sé Y estoy seguro De que muchas cosas más Vendrán para su vida ¿No? Y con esta foto Nos quedamos Esta ha sido la foto De la semana O me equivoco No, para nada Esta ha sido la foto De la semana Anita junto a Nicola Porchela Y Anita también publicando En sus redes sociales Nicola Porchela Súper emocionado Con Anita Una gran artista Sinceramente La envidia De todos Nicola Pues al tener una gran foto Con Anita Y no solamente la foto Sino también La salida con ella ¿No? El brindar con ella El sentarse A tomar unas copitas A de repente Tener su número Quizás también Para contactarse En cualquier momento Cuando vaya de aquí A otro lado Y puedan unirse Porque así se construyen Las amistades Los amigos ¿No? No estamos hablando De relaciones No hay que hablar No hay que hablar de relaciones Sino hay que hablar De amistades ¿No? Y por qué Un hombre y una mujer No pueden tener una amistad No solamente Nicola la quiere conocer Para otra cosa Sino para Entablar una relación Amical ¿Cierto? Y pues Invitarle en cualquier momento A otro lado También en grupo Porque ese día Salieron con Agustín Nicola Y también un grupo De personas Y la pasaron Increíble Según lo que me han contado También Así que peluches Yo les agradezco Estoy muy contento Por todo lo que le pasa A Nicola Les agradezco Por ver este video También te invito Peluches A suscribirte a mi canal Activar la campanita De notificaciones Para que puedas ver Más y más contenido Como este Bye Peluches Esto es Peluches Show TV